Segundo 45 minutos donde hubo una versión distinta a la primera parte que fue desagradable, en otras palabras. Veremos cómo Municipal arrancó bien, sobre todo en los segundos 45 minutos, donde presionó, donde apretó, donde encontró algunas jugadas que generaron peligro. El peligro, esta parecía penal, me daba la sensación, pero el árbitro no la marcó. Nos vamos acercando al momento del gol. Municipal sumaba gente al ataque. Esta jugada fue derivada de la monotonía que vimos en el primer tiempo de trazos largos, donde se consiguió la falta. Y Romero se encuentra con el flaco Martínez y no hay falta. Es sencillo decirlo. No existe falta del delantero sobre el guardameta que suelta la pelota al momento de lanzarse hacia adelante, evitando seguramente caer adentro del propio arco. Pero lo que es cierto es que esta jugada, la determinante para Municipal y la que le termina cediendo tres puntos. En algún momento encontró espacios porque obviamente Petapa tendría que mejorar, tendría que ir al frente de ataque. Y acá está la gran ironía, ¿no? Porque a Municipal no le salió una en 45 minutos de esta. Y la única que generó Petapa o que intentó de esa manera, pues la estaba encontrando con ese trazo largo, ganando en las espaldas al stopper que me parece que era Manuel López o Moreira que se había corrido. El flaco interpretó muy bien lo de Romero, que es un portero que a veces deja dudas, que está verde todavía para la Liga Nacional, el remate de Frank de León. Y así se fueron dando ciertas jugadas, pero después de ello solamente el flaco fue el que exigió realmente al guardameta Romero que ha dejado dudas a lo largo del torneo. Y la culpa no tiene que ser necesariamente de él, porque a él lo respaldan los directivos, a él lo respalda el cuerpo técnico y tendrá que madurar acá, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con él en Liga Nacional.